¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de Intento de Otakus. Hoy toca hablar de la nueva actualización de Fortnite en el que, bueno, como muchos de vosotros ya sabréis, aparecen fantasmas. Está bastante cambiado todo, ¿verdad? Ojo el Midas, el Midas nos ha traído una gran sorpresa, la verdad. A mí, personalmente, al principio me empezó a encantar la temporada. Más la juego, más también me asustan y me molestan esos fantasmas. Pero antes de ir con las partidas, deja un like al vídeo, por favor, y no te olvides de suscribirte al canal, como también seguirnos en todas las redes sociales y os dejamos el enlace aquí abajo, ¿vale? Todos los días hacemos directos en Twitch como SkyandTummy, pásate a conocernos un poquito más. ¡Vámonos! Este evento tiene una clasificación F de Fortnite, pesadilla antes de la tempestad. Este otoño, os vais a quedar del oro. Venganza de vidas, las sombras se alzarán. Abrochaos el cinturón, porque el mundo espectral pisa el acelerador. Si no podéis derrotarlas, uníos a ellas. Y estad atentos a la fiesta ultratumba con J Balvin. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para la fiesta ultratumba con todo el infierno! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Vámonos ya! ¡Hola! ¡Me encanta el autobúsado! ¡Sí, sí, sí! El autobús es genial. Y la musiquita. ¡Poncho, poncho, poncho! Oye, no veo nada ¿A dónde bajamos? Pues... Oh, vamos ahí, vamos ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues estará en Midas, wey ¿En serio quieres ir ahí? Así de una a la una Pero es que lo tengo en gris esa parte Claro No es verdad, pero no se ve nada, tío ¿Qué es esto? No manches, wey Es exactamente la razón por la que no debes ir ahí Hay muertos vivientes La verdad que sí Oye, me da miedo esa ¿Qué es esto? Wait a second What the fuck? ¿Qué? 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 Perdona, excuse me Baby, 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 puedes venir No, 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 aguanta, aguanta No, 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 no Ya tengo la bazooka, ya tengo la bazooka de... What? Tengo una bazooka en forma de calabaza Es buenísima ¿Por qué te costa mierda? ¡Socorro! ¿Estás peleando con alguien? No, wey, pero sube, sube, no te apures Vamos para ganarla Voy, voy, voy Yo voy a bajar, eh ¿Qué clase de escopeta lleva este man? No sé, pero está buenísima ¿Qué es eso? Gracias Eh, viene alguien, ha venido alguien No, no, es escopeta, no lo quiero No sé cómo mata esto ¿Pero qué es eso? No, no, no Atrás pide esa gente ¿Qué es eso? Wey What the fuck? ¡Ah! ¡Joder! Acabo de teletransportarme Te he dicho, lo matas de cerca Y te manda a cagar el wey He cagado las patas con los fantasmas He hecho ¡Aaah! ¡Aaah! ¡F***! ¡No! ¡Me ha asustado! ¡Aaah! ¡Socorro! 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 ¡Me voy a morir! Ya está ¡Hostia! No voy a mentir Que creo que prefiero jugar esta actualización solo Dios, tengo mucho calor O sea, los fantasmas me daban miedo Pero los gritos de Tami es que es insoportable Chicos, ¿qué es eso? ¡Joder! Casi me agarra un infarto Entre el grito que mandó el sonido mandó Amy Y el grito tuyo recién Te juro que me asusté de verdad, ¿eh? O sea Tío, tío ¿En serio? ¿Por qué aparecen así tan de repente? Me va a dar algo, chicos Dios mío A mí peor A mí peor Dios, estoy sudando Un wey ¿Qué ha pasado? Yo disparé a la pared ¿Viene? Sí ¿Viene? Sí, sí ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, vamos siguiente Esto me he desconcentrado ¿Qué es eso? Es que me ha traumado el grito, chicos Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, vale Vamos a hacerlo Vamos a matar a esos ¡No, jodas! Heelys que nos han matado recién ¿Qué es esto? Ah, pero no tengo paracaídas ¿Qué es esto? ¿What? Ay, ay, ay Con la R puedes saber dónde están ¡Ay, me matan, me matan! Me mataron Madre mía Vale Pues nada ¿Qué es este ruido? Ya maté a uno ¿Qué es este ruido, tío? No lo sé Yo no lo escucho Por ahora no veo más gente ¿Tú has visto a alguien? No Oh, sí, sí, sí Gritos, gritos Viene, viene alguien Viene un fantasma ¡Aaah! Sí, muerto Qué miedo, madre mía Vale, acabo de matar a un Acabo de atropellar a uno Lo siento, malo Y ahora se va a convertir en fantasma Y me va a matar, ¿no? Sí Mierda Ah, es malo Güey, me ha quitado vida aún así Siendo malo Ah, vale Ya he entrado a la zona Vale, creo que hay gente ahí Queda gente saltando Es un fantasma Puede ser que nos vean, ¿eh? Va por abajo, lo estoy viendo Sí, 31, 31, muerto Bien Me estoy curando, perdón Bien Llegate Recarga siempre arma 9 fantasmas quedan solo Y 17 personas Uy, hay candies ¡Una cova! ¿Dónde, dónde? Aquí ¡Opa! ¿Cómo se ve? A ver ¿La pillas? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Yeah! Mírame No veo nada Joder, es que no puede ponerse así ahora, ¿sabéis? Dios, no No se ve nada Muchas gracias por suscribirte, Bagu ¡Ah! Ya, ya Estás bien Con la niebla no se ve ¿Un fantasma? Eh, viene, viene Hay varios fantasmas ahí ¿Muerto? Sí Bien Y viene otro Por algún lado No sé dónde ¡Ah! Está curando a su amigo Vale Amigo muerto Lo tengo aquí conmigo Vale, está abajo, ¿no? Sí, tenemos que rotar Vale, está justo debajo, mío Cuidado, también el fantasma Me he caído Joder Derribó toda la construcción Está volando Pero no sé dónde ¿Me puedes ver acá dónde estás tú? Tengo poca vida No tengo para curarme Bien, uno muerto Ah, me morí No quiero que se pude No, 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 no Y encima la Bien Bien, buena Buscad de curas Pero él también, ¿no? No me digas Es madera Me lo gasté todo con él Joder Me lo gasté todo con el wey Mirá, mirá Oh, no No ¿Eras el último? No jodas Pero es que eran tres fantasmas O así O cuatro, ¿no? Oh Qué poco ha faltado Estuvo cerca Este vídeo lo dejamos así Porque en realidad nos ha gustado La reacción y todo Ha estado genial Y bueno, casi ganamos Pero nada Muchas gracias por haber visto el vídeo No olvides de dejar tu like Y suscribirte al canal Si todavía no estás con nosotros aquí Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau